que a lo que mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy anthony y esta vez vengo con free fighter espero que les guste la partida suscribanse compártanle comentenlo lo que doy rábano y 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 Oh, 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 oh I'm so alone, just gotta cry Baby, come to you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!